Como siguiente punto, tenemos el tiempo al hermano Santiago para darnos una pequeña reflexión tanto como agradecerle a Dios y al señor alcalde y su corporación. Bueno, una vez más, muy buenos días al señor alcalde Don Reyes Patal, a parte de la corporación seguramente, entonces y a todos los vecinos, pues es una bendición de parte del señor de poder estar acá y compartir un momento, ya que considero que cada inauguración del proyecto es una bendición que no solo recibe la población, sino también la corporación. Diría yo así porque en algunas ocasiones he visto el canal aquí de Patzum, donde siempre se ora por la autoridad, ¿verdad? Entonces es una bendición de parte del señor y para esta ocasión, pues agradezco a los vecinos por la oportunidad que me dieron de poder compartir un momento la palabra del señor. Hay una palabra muy interesante, dice una frase de esta manera, Dios concede a los gobernantes un poder temporal. Esto lo sabemos, como también parte de la constitución dice de que nosotros podemos elegir y ser elegidos. Entonces esto quiere decir, puede ser un hombre, puede ser una mujer. Lo cierto es una persona que Dios le conceda un poder temporal. ¿Por qué se dice temporal? Porque sabemos de que cada cuatro años hay elección, otros quedan, otros no. Lo cierto es un poder temporal, nadie es eterno, ni porque sean los reyes, siempre y cuando llegue el momento donde es temporal. Así de que en esta oportunidad yo quisiera llevarnos un momento a la palabra del señor. Bueno, yo sé que es una bendición tener la palabra en nuestras manos. Quisiera hablarles de tres puntos muy interesantes. Ya que, pues la verdad, uno se pregunta, uno de predicador se pregunta, señor, pues de qué voy a hablar. Esta es la mera verdad. Se habla de proyecto. Pero me llamó la atención esta vez hablar sobre lo que es el gobierno. Bueno, el número uno, todo gobierno es puesto por el señor, indiscutiblemente. El número dos, la responsabilidad de un gobierno es para el bienestar de la sociedad. Y también viene lo que es la responsabilidad o la obligación de un pueblo, de una nación o de una comunidad. Pues vamos a tomar la palabra del señor. Yo quisiera, pues, que tomáramos en cuenta la palabra del señor que lo encontramos en el libro de Romanos. En la palabra del señor, en el capítulo 13, hay unos versículos muy interesantes en este pasaje y nos dice de la manera siguiente. El versículo uno dice, solo Dios puede darle autoridad a una persona y es él quien les ha dado poder a los gobernantes que tenemos. Está muy clara la palabra del señor. Creo que todos los vecinos y todos lo sabemos que es Dios el que ha dado la oportunidad al gobierno que tenemos. Por lo tanto, debemos obedecer a las autoridades del gobierno que no obedece a los gobernantes se está oponiendo y a lo que Dios ordena, ya que el que oponga será castigado. Porque los que gobiernan no están para meterle miedo a los que se portan bien, sino a los que se portan mal. Si ustedes no quieren tenerle miedo a los gobernantes, hagan lo que es bueno y los gobernantes hablarán bien de usted. Pero si se portan mal, pónganse a temblar porque la espada que llevan no es de adorno. Ellos están para servir a Dios, pero también para castigar a los que hacen lo mal. Así que ustedes deben obedecer a los gobernantes, no solo para, no solo para que no los castiguen, sino porque eso es lo correcto. Pero viene algo bueno todavía acá en este versículo 6, dice los gobernantes están al servicio de Dios y están cumpliendo un deber. Por eso pagan ustedes sus impuestos, así que páguenle a cada uno lo que deban, páguenle ya sea que se trate de impuestos, contribuciones, respeto o estimación. Estos versículos están bien claros. Les decía al principio y quiero tomar como base estos versículos que hemos leído. El gobierno pide que el gobierno, o en otras palabras la autoridad que tenemos, ha sido puesto por Dios. Así lo reconocemos. Nosotros sabemos y tanto el gobernante reconoce, como dijo Pilato a Jesús, mire yo tengo toda autoridad, le dice, para castigar, le dice. Pero viene Jesús, le dice, no tuviera ninguna autoridad si no te fuera dado por Dios. O sea que toda autoridad depende del Señor. Lo segundo es, fíjense que la responsabilidad es para el bienestar de la sociedad. Y este versículo que estaba leyendo, el versículo 6 dice, los gobernantes están al servicio de Dios y están cumpliendo un deber. Por eso paguen ustedes sus impuestos. Fíjense que el tiempo que Dios me ha permitido trabajar en la área militarial, ministrando la palabra del Señor, otras veces nos ha tocado supervisar a otros. Y algunas veces alguien lo ha dicho, mire es que el trabajo es muy cansado, que tengo que levantar a tal hora, duermo a tal hora, tengo que atender aquí, atender por allá. Y la conclusión es, es un trabajo, es un deber, es una obligación. No podemos hacer otra cosa, no podemos hacer otra cosa y decir otra cosa. Porque póngale que, otras veces hemos salido de madrugada y hay personas a las 3, hasta 2 de la mañana y media, se levantan, algunos van a su negocio, levantando de carga, atacando a la orilla carretera. Y entras a las horas de la noche y todo, entonces uno se pregunta, este es un trabajo, es un deber. Y también, no me dejarán mentir de que el Señor Alcalde siente una bendición porque de la municipalidad, atendiendo muchas necesidades de la población. Muchas veces queremos servir, pero Dios nos da el privilegio de servir, estando en el trabajo que el Señor le ha dado al Señor Alcalde. Así de que, dice que la responsabilidad es para el bien del pueblo, para el bien de la sociedad. Y esto es lo muy interesante. También nos dice acá, porque ellos están para servir a Dios y para beneficiar a ustedes. Pero fíjense que el beneficio se puede dar. Pero también ya viene la otra palabra, y esto ya se toma acá, la responsabilidad de los ciudadanos. La responsabilidad de nosotros como vecinos. Porque fíjense que es bonito saber que uno tiene derecho. Pero poco nos gusta que nos hablan de nuestras obligaciones. Cuando nos hablan de obligaciones, a veces parece que no nos parece. Pero cuando nos dicen que sí tenemos derecho, nos gusta. Así de sencillo. Fíjense que, pero la Biblia está bien clara. Fíjense que la Biblia, la palabra del Señor, y es la que realmente casi parte de la Biblia, o por qué no decir, de ahí fue tomado muchas leyes que nos rige aquí en Guatemala. Cuando dice el versículo 6, los gobernantes están al servicio de Dios y están cumpliendo un deber. Por eso pagan ustedes sus impuestos. ¿Estamos bien vecinos? Por eso hay que pagar impuestos. Realmente muchas veces exigimos. Exigimos muchas cosas. Pero no estamos, como dijera yo, dispuestos a pagar. Tenemos un problema. Seamos honestos. Parece que estábamos hablando con el Señor acá hace ratito de unas cosas de... Mejor no lo menciono. Fíjense que, al final, nos damos cuenta que tenemos una, hasta cierto punto diría yo, una mala cultura. Diría yo así. Porque a veces uno hace una compra y dice, ¿no hay factura? No le doy factura. Hasta incluso la persona no debe de preguntar. ¿Le doy o no le doy? Es su deber de dar. Y el deber del ciudadano es pagar sus impuestos. Pero muchas veces decimos, no, mejor que no me den factura para no pagar impuestos. Y mientras que la Biblia dice, hay que pagar impuestos. Y de los impuestos, tiene recursos, tiene herramientas para que el gobierno local o central, pudiéramos llamarlo de esta manera, tiene forma, cómo poder trabajar. Y el deber de ellos es administrarlos. Usarlo, el recurso, tal como la necesidad lo demanda. Pero vayamos un poquito más allá. Les decía, tenemos derechos y obligaciones. La responsabilidad del pueblo, yo quiero que tomemos muy en cuenta esto. La responsabilidad número uno del pueblo, o sea, hablamos del pueblo cristiano, del pueblo de Dios, o toda persona que tiene conciencia, se puede decir que la primera responsabilidad es orar por los gobernantes. Esto no vamos a decir, te gusta o no te gusta. Aquí no se pregunta qué creencia tiene la persona, sino que aquí Pablo el apóstol dice a Timoteo, mire, recomiendo que oren por los gobernantes. ¿Por qué deben de orar por los gobernantes? Para que podamos vivir en paz, en tranquilidad. En otra palabra, para que haya paz. Orar por los gobernantes, es una responsabilidad. Número dos, también encontramos acá, hay que respetar a los gobernantes. Esta es otra palabra muy interesante, respetar. Porque a mí me llama mucho la atención, yo sé que algunos han escuchado también esta historia, cuando Saúl, el primer rey de Israel, hablando del pueblo de Israel, desde que Saúl, por desobediencia, por no cumplir el mandato del Señor, entonces viene el Señor y le dice, mire Saúl, así como me desobedeciste ahora entonces, va a haber otro rey, tú te vas a quedar en segundo plano. Entonces, al final, esto no le gustó a Saúl, y tuvo problemas con David. Pero también hay una palabra interesante ahí. A pesar de todo, cuando David, siendo perseguido por Saúl, a pesar de que David no era rey todavía, estaba ungido como rey, pero no era rey todavía, él pudiera decir, bueno, yo tengo todo el derecho para hacer lo que quiero hacer con Saúl, porque me está persiguiendo. Pero al encontrarse, solo al cortar un pedazo de su saco, sabemos de esta palabra, él al final se arrepintió y dijo, ¿Quién soy yo para hacerle daño al gobernante, al siervo, al ungido? Esto quiere decir que toda persona debemos respeto a la autoridad. Número tres, también, como parte de la obligación y el deber de los ciudadanos es, pagar los impuestos. Esto es bíblico, pagar los impuestos. Y ya sé que ahí no hay más explicación, ¿verdad? Así de que a veces cuando uno, por decirles algo, uno no pagó todo rato o tiempo, y cuando le dicen, bueno, ahora ya tiene multa, ya se molesta uno, ¿verdad? Esta es parte de la obligación de cada uno. Porque es obligación. No podemos decir, esta es buena idea de los gobernantes, sino que tenemos principios bíblicos que nos dicen que tenemos que trabajar de esta manera. Ahora bien, aquí lo que hay que hacer también es que toda persona debe de trabajar. Ya voy a terminar, pero me gustaría llevarlos a un pasaje más, al libro de Jeremías, capítulo 29. Este pasaje es muy interesante, Jeremías, capítulo 29. Y si ustedes tienen la manera como leer conmigo, pues qué bueno, Jeremías 29. Es una palabra interesante. Dice de esta manera, el vertículo 5 en adelante dice, ¿Cómo Dios le dice a su profeta, al profeta Jeremías, le dice, mire, habla al pueblo que fue deportado a Babilonia? Quiere decir de que parte del pueblo de Israel fue llevado a Babilonia. Y le dice, a pesar de que no están en su tierra natal, están en otro lugar, y Dios le dice a su profeta que dijera estas palabras, y le dice, ya que están aquí, o están ahí, sería la palabra, construyen casa, vivan en ellas, cultiven sus granjas, y coman los frutos que ahí se den, cásense, y tengan hijos, no dejen de que su población disminuye, asegúrense, de que sus hijos e hijas también se casan, y tengan hijos. Pero el vertículo 7 dice, además, trabajen, para que prospere la ciudad, y rueguen por Babilonia, pues, pues si la ciudad prospera, ustedes prosperarán. Como ya lo mencionó el señor que me antecedió, decía cómo estaba hace 40 años, ahora cómo está el asunto. Y cuando la palabra del señor dice acá, este vertículo además, trabajen para que prospere la ciudad. Yo no sé si los vecinos están contentos ahora que la calle está bonito. No están contentos los vecinos, ustedes están contentos, ¿verdad? Fíjense que, ya se ve mejor, ya nuestro patú se ve mejor, pero ¿quiénes lo están haciendo? ¿Pueden decir conmigo, lo estamos haciendo todos? Nadie quiere decir que ustedes no trabajaron, ¿verdad? Yo tengo entendido que todo proyecto es tripartista, creo que así se llama, ¿verdad? Porque parte de la municipalidad, y parte de la comunidad, y a veces hay otras ayudas por ahí. Entonces, no solo lo hace la municipalidad en este caso, sino también hacen los vecinos. Cada vecino aporta. Entonces, por eso, el profeta le dice al pueblo de Israel, mire, trabajen. Lo voy a leer otra vez. Dice, de esta manera dice, además trabajen para que prospere la ciudad. Trabajen para que la ciudad prospera. Al final, ¿quiénes son los beneficiarios de este proyecto? Son todos los que habitan en este lugar. Como ya se dijo por ahí, los jóvenes, los niños, ahora no hay de esto que se van a caer, o se van a lastimar. Yo sé que se pueden lastimar, pero quizás no al grado, como se puede decir cuando es todo el odasal, ¿verdad? Entonces ya se ve mejor. Y todo porque hay que trabajar. Y me llama también la atención una palabra que le dice Pablo, a sus lectores le dice, el que no trabaja, que no le den de comer. Esto es muy cierto. El que no trabaja, que no le den de comer. Algunas veces, yo he trabajado con algunos americanos. La filosofía de los americanos, ellos no te dan todo. Ellos te dan una parte, para que ustedes hagan la otra parte. Y muchas personas dicen, no, si me dan, que me den completo. Ellos dicen, no, no te damos todo. Te damos el material, ustedes pongan la mano de obra, o hagan lo siguiente, para que veamos que sí, de verdad, están trabajando. Y creo que es la forma más correcta, de poder sacar adelante un proyecto. Es trabajar, porque eso también son principios, de la palabra del Señor. Dice, además, trabajan para que prospere la ciudad. Rueguen por Babilonia, hablando a pesar, les decía, de que Israel no estaba en su nación, en su país natal, estaba en otro lugar. Y viene el Señor, el Dios de la gloria, le dice a través de sus profetas, mire, oren por Babilonia. A pesar de que ustedes están esclavos, ahí, pero oren por esa nación. Y cuánto más nosotros, que estamos en nuestro, bello Pazún, ¿verdad? Entonces, estamos en nuestro lugar, y creo que mientras Pazún, esté bendecido, nosotros, estemos bendecidos, en el nombre del Señor. ¿Qué les parece? ¿Estamos bien?